La pauta no me está, ¿eh? ¡Mamima! La pauta no me está, ¿eh? 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 Voy a leer, ya saben que ustedes que yo leo poco, pero voy a leer para no extenderme demasiado, porque me gustaría decir tantas cosas y no es el momento. Como ustedes ya saben, la verneda es un ecosistema natural, ¿eh? Y situaciones y situaciones y situaciones que algunas de ellas les voy a recordar, ¿eh? Y no me sirven de alegría, ¿eh? Se llamaban los cataluces, se llamaban los cataluces, se llamaban a sí mismos, actuaban y sobrevivían alrededor de un centro social, primero ilegal, luego paralegal y luego legal.